Música Toma tres Música Esa noche Dime si te vibra Quiero saber No queda luz en su retina No volverás atrás No queda más tan pesadina Quiero besarte hoy Acercarte un poco y tomarte un diná Acercarte un poco más Acercarte un poquito ¡Gracias! 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 Cerrando el año un nuevo Mañanero de Oscurmo con 3 grandes invitados ahí vamos a utilizar ¿Tú mandas? ¡Ya! Estamos en vivo mi gente, acá en el Instagram, también conectense al Youtube van a disfrutar, hay una conversación increíble, súper interesante con Fernando Casamar, autor del libro Subculturas Contemporáneas y con 2 grandes invitados también, sumando Miguel Blasica y Diego Galloso uno exponente de la performance independiente también con la banda y acá también el otro compañero bastante conocedor sobre la cultura del rock en los 80's, 90's ¡Exactamente! Beséntense ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse acá, aquí y en Radio Cuartel TV Cerrando Cerrando el año, estamos en vivo En vivo en Youtube, en Facebook enерazonegondaarte, en поверх, en Instagram Y nada... Obscurturas página de Facebook Pop y Rock Peruano 1980-1990, un espacio donde se difunde todo lo relacionado al pasado, presente y futuro, de todo lo que tenga que ver con la movida pop y el rock entre el año 80 y el año 90 y con sus participantes de manera directa e indirecta. Feliz de estar acá compartiendo con un gran panel de invitados, gente de la cual tengo bastante que aprender porque ellos, a diferencia mía, sí lo vivieron, así que será una experiencia inolvidable y espero que para ustedes también. Claro, tú lo viste, digamos, desde el lado del público. Digamos que sí, yo como bien saben, tengo 37 años, yo nací en el año 84 y cuando esos compares ya hacían música, yo tenía tres o cuatro años, yo era un bebé de pecho. Yo me hice seguidor de esta movida a los 17 años, cuando inicié mi colección de vinilos y cassettes de pop y rock hecho en casa exactamente en el Girón Quilca, esa fue mi cuna. Ahí comencé a comprar vinilos y cassettes y tomé contacto con gente del mundo de la música y de las comunicaciones y con ellos construí la comunidad que se fundó en el año 2009. Exactamente tenemos ya 12 años con el grupo y seguimos creciendo, no solamente en cuanto a participación de público y de miembros, sino también de material compartido. O sea, cuando dices de la comunidad, me imagino que acá Miguel y acá también... Por supuesto, ambos pertenecen y pasen la voz a sus respectivas bandas, a la gente que conozcan para que también se integren, porque tenemos mucho material de archivo y sobre todo información de primerísima mano. ¿Y por qué solamente 80, 90? ¿Por qué una banda actual del 2000? A ver, te lo pongo de la siguiente manera. Los años 80 fueron terribles para el país en materia de terrorismo e hiperinflación. Fue muy difícil hacer música y sobre todo sobrevivir en el ambiente musical. Muy pocos lo lograron, siguen hasta ahora algunos con sus bandas de antaño, muy pocos con sus bandas de ahora. El tema está en que era una coyuntura muy complicada y sin embargo se hizo música de gran calidad y no necesariamente eran músicos que habían estudiado una formación académica, que habían tenido una formación académica, sino que eran empíricos, sino que tenían un gran talento y sobre todo una gran creatividad en tiempos de crisis. Interesante, ¿no? Y acá tenemos dos exponentes que en esa época, hay toda una disputa, ¿no? Desde los saicos, ¿no? Que inventaron el punk, luego también, este, por ahí, por ejemplo, César Eñe con Daniel F. Son como que la sal y el aceite, ¿no? El agua y el aceite. Toda una historia, toda una historia. Hay toda una historia ahí que luego vamos a profundizar porque de hecho con Daniel hemos conversado, ¿no? Lo invitaba también, me acuerdo que teníamos Radio Cuartel TV, tenía un programa en la católica y él fue chévere a la radio universidad y luego con César hemos hablado por, aparte, me acuerdo que quedamos en una entrevista y luego la canceló el último minuto, pero siempre veo sus posts con harto veneno, ¿no? Pero César Eñe igual gran exponente, ¿no? Del rockabilly, ¿no? De esta cultura Chuck Berry, ¿no? De la guitarra, blues, ¿no? Este, Miguel, tú ya conoces acá, ¿no? Bueno, aquí nuevamente. Tú has visto mutar, además. Sí, 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 sí. Bueno, primero empezaré diciendo que, bueno, mi nombre es Miguel Blásica, soy artista de teatro, bueno, me dediqué al teatro, básicamente al teatro experimental, tenía una agrupación que se llamaba Desnudo Teatro, que nació en La Paz, Bolivia, y bueno, es un aprendizaje de 30 años, bueno, soy también docente de teatro investigador, pero bueno, en los ochentas tuve una banda post-punk que se llamó Mazocotanga, que empezó siendo punk y luego derivó hacia el post-punk del ochenta y cinco al noventa, por eso es que conozco el entorno subte, conozco parte de las, los ramales que se abrieron y las propuestas que se iniciaron, que se desarrollaron, un poco que el libro de Fernando concatena, une, imbrica estas posibilidades expresivas que se manifestaron, no solamente con relación a la música, sino también con las artes plásticas, la poesía, y en cierta parte también el teatro, ¿no? Y eso es lo interesante del libro porque creo que va a, expone, y hay para debatir un montón, ¿no? Entonces, con las referencias a la banda de rock, con la referencia a otras disciplinas artísticas, creo que se arma un debate interesante que podemos, este, animarlo, ¿no? Vamos a ir conversando, ¿no? Un rato, hoy martes, veintiuno del doce del veintiuno, ¿no? Hoy empieza el solsticio, ¿no? Empezamos el verano oficialmente. Bueno, ahora estamos ya con Fernando. Fernando, bienvenido acá con este libro, ya saben, gente, ¿dónde lo pueden adquirir? Ahí el chat. Bueno, he dejado algunos ejemplares en donde pino, en Galerías Brasil, muy pocos, pero, si no que me escriban, ¿no? Por el Facebook me pueden contactar, no hay problema, yo, digamos, estoy dispuesto a una conversa, si quieren un café, con la gente, ¿no? Acá, sale con el café, acá, bueno. Las evoluciones sociopolíticas de la ciudad contemporánea están experimentando una suerte del boom de lo marginal. Esa frase me parece que es como que resume, ¿no? El boom de lo marginal de los ochentas, ¿no? De esa época, que luego hablando detrás de cámaras, hablábamos un poco como, ¿no? Igual, este, digamos, esta suerte del capitalismo, ¿no? De las artes, ¿no? Un poco como que, y desde la academia también, porque son dos lugares distintos, ¿no? Las industrias culturales y la academia, ¿no? Representan, digamos, tenemos dos sectores con mucho poder dentro de lo que se gestaba en esa época, que justamente Diego resume como que también el lado mítico, ¿no? De hacer arte en un lugar donde hay un contexto de guerra, ¿no? Política, en fin, todos esos momentos que igual creo que así sigue, todas las sociedades han tenido esos momentos, ¿no? Pero igual hoy en día sigue siendo igual de difícil, ¿no? Este, sobresalir en el arte, ¿no? O sea, vio de manera igual personal, es como, o sea, nunca, nunca es como que, por más que cambien los tiempos, igual las dinámicas están presentes, ¿no? Es el tipo de dinámicas donde, por ejemplo, en este país, en Lima, sobre todo, si tienes que tener un nombre, un apellido, un padrino, ¿no? Como para que te ayuden a sobresalir. No es solamente el talento, ¿no? En su época, o sea, no había las academias, era de escuela, ¿qué queda más allá del talento, qué queda como que lo necesario para sobresalir? Bueno, como decía Galloso, podemos remontarnos a los años 80 y 90, que son los años de la guerra interna, ¿no? Sabemos que el mismo año 80 se inicia las acciones armadas del Sendero Luminoso, justo en la noche, la madrugada, antes del día previo, ¿no? De las elecciones, ¿no? Con el secuestro de las ánforas y la quema de ánforas, eso es un día fundamental para saber que, digamos, comience esa nueva generación que va a ser la que dice Diego, ¿no? La generación golpeada, por eso el pretexto del libro también aborda el referente de Diego, ¿no? Es una generación que experimenta, porque de hecho la gente de los 80 y 90, de alguna manera, tienen que enfrentarse a esa nueva realidad, ¿no? Que tiene que ver con, como se decía, con un retorno a la democracia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y que se le dice también como la edad de oro de los partidos políticos, los 80, los partidos políticos se caracterizaron por su consistencia y solvencia, ¿no? Como que no pasa ahora, ¿no? Pero que igual tuvo un debacle, ¿no? Con la edad de Fujimori, que fue un independiente, ¿no? Que hecho justamente marcó un nuevo camino. Pero usted habla de una sociedad golpeada. ¿Cuál fue, por ejemplo, usted desde el lado artístico, o desde su experiencia, cuál fue ese primer golpe, ¿no? Ustedes como que intentando hacer arte, sintieron como que acá hay un, wow, está difícil esta cosa, ¿no? No solo desde lo político, sino también, no sé, una anécdota que puedan contar, una tocada de barba. En mi caso, el primer golpe fue el shock, ¿no? Ese golpe, el shock fue un shock. ¿En cuál? Hay que enterarse... Dentro de las aplicaciones artísticas, ¿no? Porque cuando se da el shock que hacía el 5 de abril del mismo año, ¿no? Digamos, solamente un mes después, digamos, este... No, ni siquiera pasó un mes, no sé, eran días, ¿no? Del 28 al 4, si no me equivoco. El 4 de agosto fue el shock, si no me equivoco. No tengo gran memoria. Y de hecho, que eso para mí fue frustrante, porque en esa época no era tan... Bueno, hablando del gobierno de García, que era difícil, no era tan complicado, digamos, este... Trabajar y conseguir dinero para comprarse mínimamente una guitarra, ¿no? Pero luego se fue, se convirtió en una cosa imposible, ¿no? Eso tuvo que ver con el shock, no sé... Miguel debe tener una experiencia parecida. Ahora, eso es en los 90. Claro, en los 90. Y antes, digamos, de todos los 80, ¿qué golpes tú sentiste, digamos? Hay que marcar un poco el hecho de... que salíamos de los 70s a los 80s del gobierno militares, ¿no? Entonces, los militares habían bloqueado la posibilidad de difundir, por ejemplo, la importación de música estaba restringida, ¿no? Realmente algunos espacios nada más podían vender... ¿Qué escuchaban ustedes en esa época? ¿Qué escuchaban? No, se escuchaba, pero no era posible adquirir, adquirir long plays, discos, ¿no? Bueno, cassettes ya también habían en ese tiempo. Pero tú sacaste una revista ahora, justo a... Sí, este... La revista Esquina. Bueno, pero yendo al punto... Por ejemplo, ¿cuál fue un golpe para ti? Un poco como lo que decía Diego, ¿no? Creo que los 80s marcan esa posibilidad de hacerlo todo o tratar de expresar. Pero había una gran... Había una gran idea de expresar, o sea, expresar, expresar. La revista Esquina. No te la pensabas tanto, ¿no? No te la pensabas tanto, ¿no? O sea, era una cuestión de expresar y bien. Tenías acceso a una guitarra, tenías acceso a una batería y... Y pues... La idea de poder hacer tus canciones, eso sí fue... Yo recuerdo 18, 19 años, de que la idea de poder escribir tus canciones y cantarlas, eso era un gran movilizador. O sea, no era imitar a un grupo que estaba tocando un tema en inglés, ¿no? Si no era la posibilidad de escribir. Eso me parecía una cosa detonante, maravillosa, ¿no? Y ya lo que vino después fue en relación a eso, ¿no? O sea, yo vengo del RIMAC, por ejemplo, ¿no? Viví mi niñez y mi adolescencia en el RIMAC. Y en el RIMAC comenzaron a surgir una serie de bandas, ¿no? Nosotros hablábamos de eso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Te podría mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el grupo Fuga, el grupo Metano, el grupo Temporal, el grupo Tubo de Escape, el grupo Cranium. Eran diferentes propuestas de diferentes bandas. Flagelo, que luego se convirtió en contrabando. Y así hubo un montón de grupos que aparecieron dentro de la escena pop y rock nacional, pero que tuvieron un gran obstáculo que fue la hiperinflación. Principalmente yo me atrevería a decir que en septiembre del 88 fue un duro golpe porque vino el primer paquetazo del primer gobierno aprista que nos lo anunció Abel Salinas. Desde ese momento comenzaron a encarecerse los precios. Y de esa manera las bandas que ya comenzaban a grabar el material propio que menciona Miguel ya no podían publicar sus discos porque las disqueras redujeron los catálogos discográficos. O sea, ahí fue un primer, digamos, golpe. Fue un tremendo golpe. De industria, digamos. De industria y cográfica, sí, se vio muy golpeada. Independiente, sobre todo. Pero igual, ahora, todas esas bandas que tú nos has nombrado, sus integrantes, ustedes han tenido contacto con ellos, que están... Porque yo por ahí entiendo también cómo, ya que me hablas de esas bandas, ¿por qué siempre ir a tocar a los olivos para las bandas chiquipangs? Siempre ha sido un golazo, ¿no? Porque imagino que han heredado ese público también, ¿no? Que viene de los ochentas, noventas, con estas bandas que él nombra. Sí, pero... Que viene desde eso. En un principio, en un principio, por ejemplo, en el RIMAC, antes que surgieran toda esta camada de grupos, yo recuerdo, 77, 78, habían gente que alquilaba equipos para hacer fiestas. Y habían fiestas en diversos lados, fiestas de sábado, fiestas de viernes en la noche, ¿no? ¿Con conciertos o con...? No, eran con música. Con música, o sea, habían fiestas. DJ, digamos. Sí. Bueno, en ese tiempo era colocar la música, alquilarte un espacio y tener... El baile. O 200 personas en una fiesta. Entonces, era un negocio. Y ellos se iban de diferentes zonas, pero venían de ingeniería, y se ven al RIMAC, y quizás por todos los entornos. Entonces, ese ambiente, y se escuchaba música, por ejemplo, se escuchaba música, fue como el germen para que después aparecieran bandas, ¿no? Y... ¿Y cuál de esas? Y era San Martín, el RIMAC, ¿no? El centro de Lima, pero un gran articulador, que yo recuerdo, un gran articulador, fueron la primera camada de grupos, este... PANX, la movida, la primera movida, los primeros grupos subtes, ¿no? Leucemia, porque yo recuerdo haber visto a leucemia, a narcosis, en un colegio en el RIMAC, el año 84. Yo me quedé impresionado con ellos, ¿no? Y digamos que ya, en ese tiempo estaban surgiendo ideas de grupos... ¿Te acuerdas? Pero ellos activaron una cuestión de espíritu, ¿no? Claro. Ellos activaron eso. La actitud. Claro, la actitud. Y, bueno, en esa época ya Miki González tocaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no era tan como que... Lo que pasa es que hubo grupos que se acercaron a la movida subte y como que capitalizaron, que tocaron también con grupos subtes, ha sido Miki González. Por ejemplo, Haas también adquiría cierta imaginería, ¿no? Porque, de hecho, hubo un primer boom del movimiento. Luego, este... Hubo un primer boom a fines de los 80, ¿no? Y luego hablamos de un segundo boom. De eso trata el libro, ¿no? No es que haya habido un boom único, sino el primer boom que llegó incluso a que hay una fecha o dos fechas, creo. Él debe recordarse un poco más en las ferias... ¿Cómo se llamaba la Feria Internacional? La Feria del Hogar. La Feria del Hogar. La Feria del Hogar hubo... No solamente un año. Un año, ¿no? Ya que Franklin Javier conseguió que le dieran tribuna a las bandas subterráneas. Es más, mira, eso fue en el año 88, el mes de julio para agosto. Resulta que Franklin Jauregui, que en esa época dirigía la revista Esquina y que había realizado, junto con el colectivo Taller Rock, el primer festival de rock no profesional que ganó voz propia, consiguió que algunas bandas de escena, que estaban alejadas del formato pop, lograran tocar en el auditorio. De hecho, era la primera vez que grupos radiales como Dudó, Arena Hash, Paradero, Anexo 3, Danay Pateando Latas... Paradero es de Julio Andrade, ¿no? Exactamente. Era la primera vez que compartían con Cardenales, con Lima 13, con Psicosis, con Orgus, con almas inmortales y con voz propia. El famoso incidente de la paloma muerta ocurrió porque este compadre, Miguel Ángel Vidal, a quien le mando un saludo si me está viendo, se le ocurrió hacer este acto frente a los accionistas de la feria, que eran de Estados Unidos, y su mensaje iba en contra de la ideología de ellos. Así que hubo una suerte de persecución, lo llevaron a la de Icote... ¿Qué pasó con la paloma muerta? En realidad dice que la paloma muerta ya estaba muerta y la tiraron al escenario, nada más, ¿no? Quemaron la balda de Estados Unidos. Claro, eso también fue parte de él. Y por eso suspendieron el programa y se quedó sin tocarle eutanasia, ¿no? Eutanasia y psicosis, los dos no llegaron a tocar. Los dos no llegaron a tocar, ¿no? O sea, la primera fecha que consiguen... No, 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 te cuento, sí llegaron a tocar varios grupos. Llegó a tocar Cardenales, llegó a tocar Lima 13, llegó a tocar almas inmortales, tocó del pueblo, tocó Gameto, me suces no recorrer... ¿Del pueblo del barrio? Del pueblo solo, porque ya se había separado Piero Silva con Ricardo Buzos temporalmente. Y Piero había hecho una banda más under, que era de Pueblo. Piero Buzos y Ricardo Silva, sí. Así es. Y también tocó Gameto, que era un grupo pop rock que luego buscó al folk de la mano de Julio Flores Alberca, que él se encargó de cambiar de integrantes y le dieron otro estilo al grupo. Bueno, esa ha sido la primera... Como dice, ese es el primer boom, ¿no? O sea, no es una cosa que, digamos, no tenga historia, tiene historia. Y por eso se produjeron también los primeros libros, ¿no? Los primeros libros salen tras esa, porque tras esa motivación, por ejemplo, Daniel F. dice, en uno de sus libros, dice que los chicos de las universidades se acercaban a pedirles entrevistas, ¿no? Entonces, hubo ya esa incidencia académica. Claro, claro. Lo conversamos un poco con él, ¿no? Pero, de hecho, la academia, de alguna manera, ya había comenzado a escarbar en el movimiento subte, ¿no? Ha sido el primer boom. Y luego, de hecho, se ha dado otro, que es el que ya se da luego de, digamos, de este ciclo, de alguna manera, que se inicia con los primeros libros y las primeras exposiciones que se hacen, ¿no? Y la pregunta es si se acabó o se acabó la movida. Algunos dicen que se acabó el año 92, ¿no? Con la captura de Abidemel Guzmán, pero, de hecho, que eso es una temporalidad discutible, ¿no? ¿Cuánto sería el segundo boom que tú mencionas? El segundo boom se ha dado en estos últimos años, ¿no? Y ese boom, claro, lo digo un poco en el libro, ¿no? Que, digamos, para mí ese boom es el definitivo porque implica un proceso de museificación, ¿no? Ese proceso de museificación, digamos, de alguna manera, asume la movida como muerta, ¿no? Entonces, este boom, que es el definitivo según el libro, ¿no? Este boom obedece, pues, a un momento más integral que tiene que ver con una… Con la cultura hipster, ¿no? Los hipsters. Con una recuperación hipster de la cultura, ¿no? Pero hay que… Lo que le da valor a esa… Lo que Miguel alguna vez me dijo en broma, cuando fuimos a una fiesta, hay un DJ vintage, ¿no? ¿Vintage? Claro, un DJ vintage y todas esas cosas tienen que ver, ¿no? Eh, eh, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Ronyko estaba en esa movida, ¿no? Con la actitud frenética. Claro, claro, claro. Pero, digo, hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que, eh, ¿por qué se vuelve redituable? ¿Por qué se vuelve museificable? Eh, uno, porque, bueno, está muerto, no lo sé, o sea, ha habido una continuidad. Yo veo que ha habido una continuidad de grupo, por ejemplo, lo que hace, por aquí, tú haces música y, digamos, tú le das un entorno independiente y es un poco, es también veredero, es también, recoge ese recorrido del… de la movida de los ochentas, ¿no? Pero, digamos, que hay una cosa particular, que es que este movimiento fue, bueno, Green lo dice en su libro, ¿no? Eh, eh, un movimiento inusual sociológico que articuló, ¿no? Articuló, eh, una movida, un, un, digamos, un, una efervescencia social que articuló diversos sectores de Lima, cosa que no había ocurrido antes. Digamos que porque los fenómenos particulares de la chicha y de la cumbia son particulares, ¿no? Pero dentro de… dentro del rock no había habido una movida así, no había habido un entorno así. Eh, muchos dicen que a raíz del golpe militar se cortó, ¿no? Que habían las matinales y que esto iba a crecer, pero se cortó. Por ejemplo, este mito, ¿no? Que no dejaron se apocar a Santana, ¿no? Claro, esos son ya mitos que se hicieron, ¿no? Justamente, son mitos de la clase media, ¿no? Pero, pero… Algunos dicen que los estudiantes de San Marco votaron a Santana, ¿no? No tenían que ver… A lo que voy es de que ahí se relaciona con lo que tú dices, ¿no? Porque los entornos académicos que, digamos, han tenido también sus propios, su propio trabajo, sus propias dinámicas, ¿no? Dentro de la poesía, dentro de las artes plásticas, encuentran en la movida subte un movimiento aglutinador, que no era para nada relacionado con las actitudes artísticas, porque no han tenido un contexto masivo, ¿no? Yaco, tú hablas de esto del museo, de musificar, musificar, digamos, a las bandas, el entorno, ¿no? ¿No? O sea… Por ejemplo, dos preguntas ahí a la era, a ver si la contestan ahí, los dos, ¿no? ¿Qué piensan primero de esa postura que la gente vende, ¿no? Los eicos se inventaron del punk, ¿no? Que es como un mito, porque los chicos querían hacer rock and roll y sacaron sus canciones, pero ni por acá la idea del punk, como ustedes hablan de algo social, el punk fue más social que el género, ¿no? Y luego, esta disputa que hay, ¿no? Entre César Eñe y Daniel F., que cada uno ha representado una visión, además, o sea, imagino que ellos, tanto ellos, su visión de cada uno es válida como la de Miguel, ¿no? Que también fue parte de la movida, o la de Acami, de Diego, que no solamente fue parte de la movida, sino que la ha estudiado también. En realidad yo me he encargado de estudiarla, de difundirla y de aprender. Yo no me considero parte de la movida como ustedes dos, pero sí te puedo decir al respecto de lo que ustedes comentan de la movida en los 60, que los eicos para nada inventaron el punk. El punk viene a ser como una ideología traducida en un género musical de las personas que no tenían la virtud de poder tocar un instrumento con maestría, pero sin embargo había las ganas de tocar y de expresarse por medio de la música. En cambio, los eicos creo que ya eran virtuosos musicalmente hablando y que hacían una música bien agresiva y bien rebelde. Lo de ellos era rock and roll. Por el sonido se les puede llamar protopunk, pero no tiene nada que ver con la ideología punk de Inglaterra de fines de los 70. No encuentro ninguna parentela entre los eicos y los ex pistols, por ejemplo. Son letras muy diferentes. Yo más bien diría que el sonido, o sea, si bien es un sonido garage y hasta medio surf, ¿no? El sonido oscuro, por ejemplo, de un tema como Common, que es bastante punk, ¿no? El sonido, digo, ¿no? Porque, de hecho, el punk no se caracteriza por una cuestión uniforme. O sea, el punk lo podemos relacionar al anarquismo ideológicamente, ¿no? Y los eicos no sabían tocar. O sea, solamente el guitarrista sabía algo. No sabían tocar. Yo creo que sí son protopunk, ¿no? No diría que he inventado el punk porque el punk tiene, digamos, un contexto diferente. Pero, sonoramente, no nos detengamos en demoler, por ejemplo, ¿no? Demoler. Yo lo digo en el libro, ¿no? De hecho, que esto se desata y, claro, hay un rollo medio así como de, como decía Miguel, esto del Augusto Ferrando, ¿no? ¿Quién descubre o quién es el primer grupo en punk, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene el tema, ¿no? La discusión porque, en todo caso, Daniel F. niega, ¿no? Y escribe un libro justamente para negar la presencia de los eicos. Pero, de hecho, los eicos son un grupo emblemático que es reconocido internacionalmente. Ellos no se lo han buscado, de hecho. Se han colgado dentro de esta movida, ¿no? Claro. Hay una movida que tiene que ver con esa suerte de recopilación de elementos. De vinilos, ¿no? No, recopilación de elementos que existieron, ¿no? Que tienen que ver con la película de Bien Vendors, ¿no? Sobre Buena Vista Social Club, ¿no? Entonces, vamos a buscar dentro de los márgenes elementos. Claro, hay, hay, justamente eso. Y sale esta enciclopedia en España que dice que los eicos es un grupo punk, ¿no? Hay, justamente eso, Fernando. Son los que, de alguna manera, destruyen ese mito, pero... Más por envidia, ¿dices? No, no por envidia, pero tiene que ver mucho con ciertas intenciones de ese tipo, ¿no? Por escribir la historia, de hecho. Que el pan se inicia en el Perú, que es una cosa que inventan en España, ¿no? Pero, Fernando, ahí se relaciona con tu libro. Cuando tú hablas, ¿no? Cuando tú hablas en la última parte de las poéticas, ¿no? Las poéticas dentro de las movidas, de las movidas. Y tú hablas una referencia de hegemonía, de los centros de difusión y los lugares subalternos, ¿no? Que asumen. O sea, decimos que los eicos han sido punk porque queremos ubicar, queremos visibilizar aquello que no está visibilizado, ¿no? Que consideramos que no tiene visibilización. Es igual cuando sale Ruth of Chicha, este compendio en el 2007, creo que sale en Estados Unidos, ¿recuerdas? Que descubre a los Mirlos, descubre a los Beta 5, a los Estellos. A los Viene con Pareto, toda esa época, ¿no? Entonces, tienen que descubrirlo en Los Ángeles o en San Francisco para que adquiera una connotación. Sí, claro. O sea, como lo vieron fuera, ya yo digo, ah, sí existieron, entonces ya lo asimilo, ¿no? Pero, si vemos los 70s, 80s, la cumbia, la chicha eran totalmente marginal. Es lo mismo que pasó con Los Ángeles, ¿no? Y justamente, el cable es, ¿cómo dialogaban? Porque tanto, digamos, justamente ahora es el boom de lo marginal, ¿no? ¿Cómo había este diálogo entre las bandas chicha y bandas como las de ustedes, que eran más radicales, no? En realidad, concuerdo con lo que dice Miguel, la música tropical andina no era masiva. Un tiempo lo fue porque algunas figuras de ese género fueron aprovechadas para esterilizar películas, series y comerciales de televisión. Chapulín el Dulce, el Grupo Maravilla, Pelona Roja Chacalón. Era gente que saltó a lo mediático por medio de campañas publicitarias, de participación en películas. Acuérdense, por ejemplo, del rey que tenía como protagonista al rey Vico. Y también estaban los chapis en el mundo de los pobres. Y por ahí habían BDs, actrices, y como que los artistas de la música tropical andina, porque hay gente que no le gusta que usen el término chicha, como por ejemplo, Abelardo Gutiérrez Alain, ya más conocido como Tongo, rechaza el género chicha, a diferencia de Chapulín el Dulce, que lo reivindica porque lo siente un género peruano, porque en realidad es una fusión de cumbia, de guayno con rock. Acuérdense que en la chicha hay gente que sabe tocar muy bien el rock. El tema está en que eran el agua y el aceite. Y un punto cumbre fue cuando Miki González, que en ese momento promocionaba su primer álbum Puede Ser Tú, llega a tocar en La Carpa Grau, que era un reducto de la música tropical andina, y comparte escenario con los chapis. Y es ahí donde debuta como baterista de manera oficial Pelo Mabueño, que venía de la cantera subte. Él venía de hacer Narcosis y tenía otros grupos más. Con Miki, él salta a la escena comercial, radial, por decirlo de alguna manera. Hay un tema, justo hablas de ahí, de esa anécdota, que luego hay un tema de Miki que lo que canta Charly García y se llama Chapi García, ¿no? Exactamente. Es como un guaynito. Sí, pero te digo algo, ahí no participa ningún músico de chicha, todos son rockeros. Claro, claro. Cabo Castillo, el Miki, Eduardo Freire, José Luis Carrillo, e invitan a Charly García a hacer la segunda voz. Lo que pasa es que Miki graba el álbum acá, lo graba en Nueva Producciones, que era su estudio, que quedaba en la calle Buckley, a la espalda del Casimiro Ulloa, cerca de Juan de Benavides, y se lleva la cinta argentina y ahí mete más voces, hace más arreglos, y saca la producción en el 86. Y lo hace con el sello EMI porque esa vez no lo quería editar, por el contenido político de letras como Dónde Están, Peligro, y puede ser tú, que era la canción que le iba a dar título al álbum, y le dio finalmente el título. Yo quería apuntar un poco más en esto de la chicha. De hecho, como dice Miguel, en Estados Unidos se habla de chicha para hablar de la cumbia de los Mirlos, por ejemplo. Esta combinación, son grupos de cumbia clásica, pero de hecho, como bien dice Diego, que no es una función con el rock, pero sí con los instrumentos, porque estos músicos, eran rockeros, pero lo que más vendía en esa época, digamos, evaluamos la música colombiana, la cumbia colombiana, también podríamos usar la cumbia panameña, que utiliza trompetas, y no se parece mucho a la cumbia peruana. Entonces, la discusión que se da en el extranjero, pero son los otros que siempre te ponen el uniforme. Cuando somos en esta cosa, bueno, son los antropólogos, la lógica etnográfica, vienen y dicen, ah, mira, este tiene plumas, excelente, tiene plumas. La música peruana no se parece, la cumbia peruana no se parece a la cumbia colombiana. No, tiene otro toque. No tiene, digamos, el referente. Pero por eso el término tropical andino. Para terminar, por eso que se le dice chicha a todo este género, incluyendo la cumbia amazónica o la cumbia limeña, se le dice chicha porque no tiene un referente de panentesco directo con la cumbia colombiana. Si tú escuchas la puñera colorada, por ejemplo, no tiene nada que ver con una canción de... Estos grupos están... Por ejemplo, viento de Chacalón. Ahora, por ejemplo, con un tema de los mirlos, que le dicen cumbia lisérgica, ¿no? Claro, pero en realidad hay varias vertientes. Hay la cumbia psicodélica que se desarrolló en la selva y en Lima. Y te digo, la chicha es en realidad la música tropical andina. Toda la música tropical cumbia que viene del Andes se conoce como chicha. Lo que hacía Chacalón era cumbia costeña, porque Chacalón es la costa, a diferencia de Chapulín el Dulce, que viene de Chupaca junto con la gente de los chapis. Chupaca viene a ser la cuna del movimiento. En realidad, la chicha es la música de Chacalón y de los chapis. Claro. Y ahora, por ejemplo, de estas bandas, Armonía 10... Es cumbia norteña. Armonía 10, Aguamarina, Cantaritos de Oro, Los Caribeños de Guadalupe. Es cumbia que tiene otra influencia, tal vez, en países del norte como Ecuador, Colombia, hasta Venezuela. Es una cumbia más alegre y más pícara. Si se dan cuenta, son letras jocosas, no tan sufridas. Sí hablan de borracheras, pero le ponen un toque picaresco, humorístico. Hay canciones como, por ejemplo, El Chancho de mi vecina. Tengo una pregunta. Para no cambiar esto, el tema, de hecho, que la cumbia también tiene que ver en esta refundación, porque tú me preguntabas... Para mí los 90 son un punto de quiebre porque los 80 eran inspiradores. Los 80 son los años previos a los que había el muro de Berlín. Para mí era una motivación dedicarme al arte. Los 90 no tenían nada de inspirador. O sea, los 80, bien como dice, hubo pauperización debido a los paquetazos y todo, pero todavía había posibilidades, digamos, de pensar que un proyecto de cambio de futuro... Y el arte funcionaba de alguna manera adecuado para ese proyecto. Pero, por ejemplo... Los 90 no. O sea, los 90 donde hablan estos tíos que de alguna manera ya no se llama cumbia, sino tecnocumbia porque es una cosa que regresa de Argentina, ¿no? Claro. Se blanquea la cumbia, entonces... No, entonces es masiva. Yo iba a la Ricardo Palma, por ejemplo, porque ahí había talleres, llevaba un taller de cine, ¿no? Y pasaba una chica cantando una cumbia que sonó en las radios, ¿no? Y era... No me acuerdo de esa canción que tocó, Ataque 77. No me arrepiento, no me arrepiento de esa canción. No me arrepiento. 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 Los caracoles viajeron a Argentina, ellos inauguran esa beta de cumbia argentina, hecha por peruanos, y ahí nace la cumbia villera. Y se llama villera porque viene de las villas miserias, de la periferia de Buenos Aires y de las grandes ciudades argentinas. Los argentinos se vestían como rockeros, cabello largo, ¿no? Exactamente. Y ahí nace una nueva vertiente, nace la bailanta. Una vertiente llamada cumbia villera que tiene sus representantes en los argentinos, que como tú bien sabes... Que integraron los teclados. Claro. En realidad la cumbia tenía teclados, sino que era ya una cuestión de imagen. Pero ellos... Los teclados a guitarra. Claro. Tenían elementos del pelo largo. Tú veías, por ejemplo, a Complot, a Comanche, al grupo este... ¿Cómo se ve este grupo? A Carla Rompecorazones. Tú veías una banda de pop, pero lo que tocaban era cumbia. Era chicha, es más... Pero hablando de eso, disculpa que ya... Hablando de eso, porque viene al caso, ¿no? Ese es el momento en el que se da la refundación de la cumbia peruana, que como te decía, la canción de ataque de 77, que cantaba una argentina... No me arrepiento de este amor. No, no, era otra argentina. Gilda, Gilda, que han hecho su documental. Esa canción la versionó de ataque de 77, ¿no? Y acá se conoce... ¿Qué versión de la mexicana? ¿Cómo se llama la mexicana? Selena, pero... Selena, ¿no? No, no, claro, claro. Pero no me arrepiento de este amor, es una cumbia peruana. De hecho, ese tema lo escuchaba cantando a unas chicas en la Ricardo Palma, ¿no? La canción tropical. Y de hecho ya eso era como un laqueamiento, porque ya no hablamos de criminales, ¿no? Pero ahí, Fernando, ahí el contexto peruano es el contexto de Fujimori. O sea, el ascenso de Fujimori... La tecnocumbia tenía que ver con la política, ¿no? Y el empoderamiento, esa palabrita, el empoderamiento del emprendedor, que vendría a ser el Cholo Power, ¿no? De los 90 hacia el 2000, ¿no? En realidad, en el 2001 ya comienza un emprendimiento de gente que viene del Ande hacia las grandes ciudades y comienzan a formar fortunas y comienzan a tomar una importancia relevante dentro del campo empresarial, artístico y cultural, como que los que se sentían marginados, que antes consumían música tropical andina, que eran de los llamados conos, ahora son ya pueblos de desarrollo. Estamos hablando de Lima Norte, Lima Sur, Lima Estadón, donde incluso grandes fortunas. De Guaralino. Exactamente, el Guaralino, el Tequendama... Ahora, por ejemplo... El Guaralino decían conciertos, eh, Punks, ¿no? Punks antes, como evolucionado, ¿no? Claro, en realidad hubo una mixtura ahí, en el Guaralino comenzó como un local de música chicha y de ahí ya como la juventud de esas zonas creció y ya quería otros ritmos, otras tendencias que ya venían desarrollándose desde los 80 y 90, ya como que el Guaralino sirvió de reducto para una movida alternativa encabezada por un movimiento Chiquipunk, con influencia de Bling 82, de ese grupo The Offspring... Claro. Chiquipunk, así es... En realidad, el nombre técnico es Pop Punk, pero le llamaron Chiquipunk. A los 6 voltios, ¿no? Sí, que dale vuelta, por hablar, aunque ellos eran más, este, rapcore, o sea, mezclaban metal con punk. Sí, sí, sí. Reset, contracorriente... Yo tengo una consulta que hace rato la tengo ahí, antes de que le meta... ¿Por qué, por ejemplo, cuando se habla de la cumbia norteña vemos que son como un empore familiar, ¿no? Que justamente hablaban desde los 90's, que en esa época esas bandas ni sonaban, pero tú luego ves y son bandas que tienen... Tocaban en los conciertos de Fujimori, ¿no? O sea, pero tienen como 40 años y todos tienen sus buses, ¿no? ¿Tú crees que hay una influencia ahí de que cómo han hecho ese emporio, ¿no? Y cómo esas bandas, ¿no? Llegan a sobrevivir con el tiempo y son como bandas ya como los Rolling Stones, ¿no? Que tienen 40, 50 años tocando juntos... Hay una cosa... Y acá no se logra eso. No, pero... Las bandas de acá, de la ciudad... No, pero sí hay gente que ha vivido, por ejemplo, en el campo de folclore, Sonia Morales, Alicia Delgado, ¿no? Sí, Electroguay, ¿no? Este... Han logrado tener su ómnibus y tiene su producción y creo que tienen que ver también con cómo en Argentina, porque en Argentina estos grupos que vinieron acá, ¿no? En los otros noventas, tenían una chamba de producción, de ideaje, que el rock no lo tuvo, o sea, no a nivel de las bandas que hemos hablado de los ochentos... Claro, cuando Miki González, por ejemplo, lo invitan a provincias, porque tiene que darse una gira, él dice que en Lima está acostumbrado a tocar un par de horas máximo, ¿no? Pero en provincias la tenías que tocar toda la noche. Cinco horas, claro, los duelos. Así eran, los grupos de cumbia tocaban, pues, lo que le pedían al cliente. Ahora que hemos tocado un poquito esto de provincias, ¿cómo se ve el entorno del rock? O sea, cociendo una visión macro, ¿cómo se ve el entorno del rock en provincias? O sea, ¿dónde surgieron más bandas, dónde hubo más movimiento? Lo que respecta a la década de los ochenta, por el boom del pop y el rock en castellano que se expandió por todas las emisoras a vías y por haber de la AM y FM, hubo movida en todos los departamentos. Algunos tuvieron la oportunidad de grabar en estudio y otros, más afortunados, tuvieron la oportunidad de publicar sus discos. En los ochenta podemos mencionar, dentro de los que grabaron discos, al grupo Humu Sepiura, a Saúl Dulanto y Etcétera de Ica, al grupo Telex de Trujillo, al solista Vladimir de Guaraz, que venía de la banda Turmanger. También podemos mencionar a la gente de los Rollers de Tarapoto, que era un grupo formado por gente de Trujillo del norte y que tuvo la oportunidad de grabar discos de cuarenta y cinco, como los que te he mencionado. También Licha Rojas y su banda de piedra entre Trujillo. Pero hubo muchas bandas más que me gustaría mencionar porque tuvieron temas propios, tuvieron cierta difusión mediática, radial, televisiva y escrita, y que no tuvieron la oportunidad de sacar sus producciones. Pero las influencias eran las mismas. Digamos que compartían influencias con grandes referentes de la movida a nivel hispanoamericano. Por ejemplo, había grupos influidos por Soda Estéreo, por Los Hombres G, por Prisioneros, por El Tri, por Charly García, por Miguel Mateos, hasta por los grandes de Perú en términos de popularidad y difusión, como Mickey González, Río, Arena Hash, Frágil, Hass y Autocontrol. Ellos influyeron en las bandas más jóvenes que se estaban formando entre el año 87 y 89, que fue la generación menos afortunada porque los grupos nuevos, formados por músicos nuevos no tuvieron la oportunidad de publicar un disco. Si se dan cuenta, la gente que publicó discos era gente que ya venía tocando desde los años 60 y 70 y que en los 80 ya tenía suficiente poder adquisitivo como para realizar producciones de primer nivel. Entonces hay como un agujero negro ahí. Sí, yo me atrevo a sostener esto en público. Los años 87, 88, 89, cuando habían bandas formadas por gente que ya venía tocando desde el año 84 o 86. Si te das cuenta, te pongo un ejemplo, Arena Hash, Dudó, Facer, Trama, estaban formados por músicos que ya venían tocando desde antes. Pero ponte un grupo del año 87 formado por gente que recién comenzaba a tocar, grababa, pero tenía todas las de perder. No sacaban tu disco por falta de contactos, por falta de medios. Era gente que estaba estudiando o que estaba realizando sus primeros trabajos. Y no tenía la preta como para relacionarse también. Había que tener relaciones. Y se tocó un tema importante, el tema del marketing, por ejemplo. Hoy en día con las redes sociales, ya incluso en la cadena de valor, algunos actores ya están fuera. Pero igual hoy en día hay actores como Spotify, que ya le ganaron el pulso a la radio, hasta YouTube. Pero que luego vienen controversias como que dicen que los de Spotify están invirtiendo en drones para las guerras. Entonces es como al final, es como un monopolio donde el artista simplemente sigue siendo usado. Bueno, depende también si te insertas dentro de la lógica del sistema. Lo que te decía, si tú puedes hacer arte independientemente, pero también puedes hacer arte para vender. Con las dimensiones de que uno sabe qué cosas puede vender y qué cosas no puede vender. Entonces si tú en un momento, digamos, como lo que está pasando hace unos años, creo que la salsa vende menos que la cumbia. Tú quieras hacer salsa, sabes que no vas a vender tanto como haciendo un grupo de cumbia. Salsa cumbia. Podría hacer salsa, si hay grupos que fusionan. Pero en el caso de lo que hablamos de rock, estos grupos que ha mencionado Diego, normalmente son grupos del mainstream. Y como son grupos del mainstream, sabemos que tienen asegurado cierto mercado al cual es ajeno cualquier grupo como el tuyo. De repente, tú haces una banda, vas a tener que pagar derecho de piso y de repente a los 50 años recién te pasan en la radio. Si no tienes amigos. Por eso cree Radio Cuartel TV. Claro, eso es lo que queda. La cuestión de autogestión, que es lo que normalmente se hizo. Ese contexto de producción, de difusión, de armado, de proyección, es una cosa en la que realmente dentro de las actividades artísticas se carece de un sentido de industria. No industria en el mal sentido, sino en el sentido de poder armar un proyecto que necesariamente tiene que financiarse y que difundirse, proyectarse en un espacio. No tenemos un mercado, digamos que el rock, por todo lo que hemos hablado, de hecho que la cumbia, la chicha adquiere un contorno porque tiene un potencial de público. Por todas las cuestiones sociales que hemos vivido y que somos testigos, ¿no? Pero el rock no, el rock ha sido de un entorno de clase media, digamos. Y esto que estamos hablando de los patrones hegemónicos y todo esto que tiene que venir de fuera para poderlo valorar, es también el contexto. Hay una relación con lo que el rock te da un caché, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿no? Cuando los grupos sociales comenzaban a tener mayor poder adquisitivo y contexto social, se rockerizaban de alguna manera, ¿no? Es cierto, y te cuento algo. En los años 80, cuando ya vino la fiebre de Miguel Mateos, Soda Estéreo, Virus, Abuelos de la Nada, se comenzaron a formar bandas con músicos originarios de las partes que ahora se conocen como Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, y algunos llegaron a publicar material. Digamos que el tema del pop y el rock nacional se masificó considerablemente, pero solamente benefició a las bandas pop, a las bandas radiales. Los grupos metaleros, los grupos dark, los grupos wave estaban fuera del circuito y por eso que tenían que crear esa ideología del do it yourself, hazlo tú mismo. La de grabar por su cuenta maquetas, producirlas por ellos mismos, venderlas ellos mismos, porque había también un rechazo a la industria discográfica y a los medios de comunicación. Querían de alguna manera u otra abrir una brecha, y ahí como que generó una división, porque había hacia el año 87 un sector de bandas que originalmente eran subtes que ya buscaban entrar a los medios de comunicación, a las disqueras. Ahí te puedo mencionar el ducto Maldonado, a Cadena Perpetua, pero otro lado quería mantenerse con los ciudades de subtes, caso Lima 13, caso Cardenales, aunque Cardenales luego fichó por una disquera de Virrey, aunque tuvieron que cambiar el estilo. ¿Sabes por qué lo hacían? Porque las disqueras se imponían parámetros, ellos no querían sacrificar su propuesta. Así lo podemos interpretar. Un poco también porque, como hablábamos hace un rato, quienes de alguna manera masifican en términos negativos, el sonido, la estética de los subtes son Miguel González y Haas, que normalmente uno, ah mira estos son los subtes, y cuando ellos no eran para nada subtes, sino que vieron que había cierta fuerza dentro del movimiento, el sonido, y lo adaptan y ellos ya están dentro del sistema. Esta banda de Rockabilly, del Chatito, Cabezón, ¿cómo se llama? El Chato Víctor. Vaselina. Vaselina, ¿no? También. Es de qué época, es antigua, ¿no? No, en realidad no me entera para dos miles. La que es antigua de esa generación ochentera es Éxodo, la banda de César N, que luego se convertiría con ciertos cambios en combustible. Ajá. Justo, no hemos tocado ese tema, pero, ¿qué tan influyente fue, o dentro de la cultura que ustedes narran acá, Galerías Brasil, por ejemplo? ¿No? Como que fue parte del espacio, como que todo el mundo iba a consumir, hasta desde las bandas que sacan su material, van ahí, ¿no? Como tú mismo dices, tu libro está en Galerías, ¿no? En realidad yo considero que el germen de todo, el germen, perdón, es la cabaña de la colmena. En la Universidad Federico Villarreal se apostó un grupo de gente que no solamente vendía música de la actualidad, música de las disqueras, vendía música importada y alternativa, y eso como que alimentaba a la nueva generación de músicos a influenciarse por el nuevo material que llegaba, por ejemplo, de Inglaterra, de Australia, de Alemania, de Italia, por viajes. De Estados Unidos eran grupos y solistas que no tenían cabida en los medios porque no eran de disqueras, eran de sellos independientes. Ahí te puedo mencionar a The Smiths, a New Order, a los mismos, ¿a qué hora del comienzo? Cuando eran, digamos, la movida under de Inglaterra, la movida under del Reino Unido. Eran grupos que sí influenciaron sobre todo en las bandas de punk y de post-punk, que desaparecieron entre mediados y finales de los 80. Vos Propia, Cardenales, Lima 13, Mazoco Tanka, Paralelo AB, Último Refugio, ¿qué más? Hace esta banda décadas, hubo una influencia de los grupos británicos en esta escena dark, por decirlo de alguna manera. Sí, luego aparecieron los alternativos influenciados por O'Rebranche, ¿no? También, que fueron ya fines de los años 80, ¿no? Es decir, hay etiquetas para todo, yo no puedo historiar poniendo etiquetas, de hecho, pero en esos años, La Colmena era un espacio... Un foco, digamos. No, que conciliaba o que untaba tanto a punk y a heavy metal, ahí conseguías, también de rock clásico, ¿no? No, progresivo, ¿no? La nave de los prófugos, ¿no? Sí, la nave de los prófugos era el referente del subte, el colmetal era el referente del heavy metal, ¿no? Colmetal tiene que ver con la colmena metal, que era de un pata, que era amigo mío, que sigue siendo un amigo nuevo a Pablo Rey, ¿no? Que era el que vendía ahí, ¿no? Y claro, ahí conciliaban tantos subtes con heavy metal, ¿no? Y ahí se podía uno, claro, la Galería Brasil es después, ¿no? Después más noventas, claro. Sí, por ahí más noventas. Más grandes. Las Galerías surgen, en realidad, se potencian cuando hay una reubicación de los ambulantes en la Avenida Colmena, algunos se van a Quilca a vender vinilos, a vender cassettes, y los que se van a Galería son los que comienzan a vender CDs. Ahí se desarrollan nuevos espacios de difusión, y eso lo toman en cuenta las bandas peruanas para poder promocionar sus conciertos, llevar personalmente sus discos, sobre todo bandas independientes. En mi caso, la Galería Brasil no significa nada, porque yo he estado más bien en la zona, en la colmena, ¿no? Y mis amigos son los que he estado... O sea, tú dices que la Galería Brasil es como, nace todo en la colmena, más que todo. No, no, la Galería Brasil para mí, en mi caso, no significa mucho, ¿no? Pero... Para mí sí. Sobre todo para los chiquipangs, ¿no? No, no, pero es que ahí está, o sea, me acuerdo que mucha gente van a comprar los pines, los parches... No, pero no compartimos gustos musicales, ese es el tema. Claro, claro. O sea, no me siento deludio para nada, al contrario, de una manera emparentada, por cuestiones cronológicas. Bacán, bacán. Bueno, muchachos, ya estamos llegando a la parte final, ¿no? Allá, no sé si quieren agregar algo más. Bacán, ¿ah? Ah, no, bueno, antes que a Fernando se lo olvide, porque tiene que vender el libro, porque para eso se ha liado también. Este... No sé si, Fernando, tú das un teléfono o se va a dar una referencia ahí. Me puede buscar en el Facebook o en mi correo, ¿no? Hace visualmedia, ¿no? Arroba gmail. Bueno, porque yo me dedico a las artes visuales, ¿no? Y también hemos compartido con Miguel, ¿no? En realidad, este... También dirijo obras y hago performance también, ¿no? Claro, con... Por ahí, este... Todo eso está en el libro, porque en segundo, textos casi confesionales. Sí. A mis amigos que han muerto. Sí. La segunda parte es un referencial de amigos, de compañeros, de patas. Que, bueno, algunos están, otros ya no están, pero es muy... Es una parte muy sentimental de gente que se ha conocido, que ha conocido Fernando, que yo también he conocido. Y que, pues, hemos animado cuestiones, ¿no? Con Fernando hicimos el año 2010 el grupo Transandina, que fue un grupo, un colectivo de performance, con Cristian Franco, con Eli Neira, que es una poeta chilena. Si Eli por ahí está escuchándonos o nos va a escuchar, un saludo grande. ¡Qué bien por Chile también! Este... y... Y bueno, y hemos tenido experiencias artísticas, estéticas, hemos mezclado teatro, ¿no? Este... performance. Y bueno, o sea, hemos animado y animamos experiencias artísticas. Y bueno, eso es parte... También la amistad que tengo con Fernando hace que... Y por el tema valioso del libro, por el cual también invitamos a Diego, y también te conectamos a ti, porque bueno, creo que los cuatro estamos, de alguna manera, unidos en esta... En cruzadas. Y bueno, pues, este... Hay que moverlo y apoyarlo. El libro, en realidad, me preguntaba Piero Bustos cuando me entrevistó en su programa. El libro no es masivo, porque sacado cien. O sea, no es una cosa de mil y había que repartir. No, no, no me interesa mucho eso, ¿no? Pero si alguien quiere conseguirlo, bueno, está a 35 soles, ¿no? Me pueden llamar, que se llevo a ubicar y... Delivery, delivery. Delivery, ¿no? Lo escriben a nosotros. No, no delivery, pero podemos encontrar en un lugar, ¿no? Claro. Porque si es delivery, pues, hay que incluir este postal, ¿no? Me muy barra, me muy barra. Claro, ¿no? Me dicen y yo se los mando, pero... Interesante, estaba leyendo ahí, en historia con el polen también. Sí. Bacán ahí. Más bien, este, yo agradezco mucho por la posibilidad de encontrarnos. Yo me había dicho que esto iba a ser una conversación, no iba a ser presentación del libro, ¿no? Así que, baja a escuchar la video, a Miguel, estamos ahí. De eso se trata. Y gracias también porque como que nos has hecho hablar de cumbia, que no era el tema. Chispón. Pero tiene que ver, ¿no? O sea, justamente... Es parte de la contracultura. Me parece el boom de lo marginal, engloba todo eso de ese lado, ¿no? De la misma lógica, la misma lógica, sí. Porque hay una revaloración que siempre se da, digamos, de lo vintage, ¿no? Y claro, la cumbia también ha pasado por esa etapa. Es como una vista social club, ¿no? La cumbia es redescubierta, ¿no? Y por ahí, como dice, se publica un disco y a todos, ah, mira, porque Paja era la música peruana. Aparecen grupos como Barreto, ¿no? Y nadie les hacía caso a los Mirlos, ¿no? Nadie les hacía caso a Chacalón mismo, ¿no? Y yo iba a decir, mira, justamente quiero comentar algo. Barreto, cuando sacó su primer álbum llamado Boleto, era una onda media reggae, media pop, inclusive. Pero cuando sale el álbum de Ruth of Chicha, que era el compilatorio editado en Estados Unidos, como que Barreto ya saca su álbum Cumbia. Y ya se mete de lleno a la fusión. Y de ahí le siguieron Olaya Sound System, este grupo de los Chapilax, también le siguió ese grupo... Los Chapilax son antes, ¿ah? Sí, el Nueva Invasión, ese grupo, y también los Terapeutas del Ritmo, que incorporan incluso Cumbia dentro de su repertorio. Sí, sí. Hay como una revaloración de parte de un público que no seguía a la cumbia de este género musical. Como que de alguna manera u otra la cumbia se comenzó... Ojo, yo no soy especialista en rock, no en cumbia. Se comenzó a expandir. En realidad tengo experiencia en musical... ...eléctrica, pues, ¿no? Porque, por la sencilla razón de que yo he trabajado como community manager en una emisora online, y he estado en contacto con todo tipo de música. Y de ahí como que he encontrado conexiones entre la cumbia y el rock, como la mira tiene con la salsa, con la balada. Sí, es más, la portada del primer disco de los Chapilax es un remake de un disco de los Ramones, ¿no? De hecho, los que saben eso deben saber qué disco es, ¿no? Porque es la misma posición... Lo utilizan los Chapilax, ¿no? ...rememorando este disco de los Ramones, ¿no? Eso está ahí, ¿no? O sea, no es algo que yo invente. La relación está ahí, ¿no? El Universal Modellos es una copia exacta del álbum Pailomenia de Def Leppard. Es una copia de Carbón. De uno de esos compilados de música cumbia del señor Horóscopo. Hay que preguntarle a Jaime Moreira si escuchaba este... En realidad sí, en realidad sí, había músicos de música tropical andina, valga la redundancia, que sí escuchaban rock, sino que económicamente les rendía más tocar su género fusionado con guaylo y con cumbia para poder subsistir. Y así hicieron grandes fortunas, se puede decir. Tenían su ómnibus propio, tenían unas casas ni qué decir, bien equipados, y creo que eran los que mejor equipo tenían para grabar y tocar. No, yo creo que ir acá y preguntarles si eran fan de los Ramones. No, yo creo que, por ejemplo, incluso Chacalón y la nueva crema vienen por... Escuchaban crimen también, ¿no? La crimen, sí. Entonces, siempre hay esa influencia, también se dice, ¿no? Que Santana cuando vino al Perú a hacer ayahuasca, más chivolo, se contactó con los destellos. Entonces, como son parte de los mitos. Es que esos eran psicodélicos, ¿verdad? Claro. Como Alan Ginsberg Que vino a fumarse un troncho Con Martín Adán Hay unos poemas que han intercambiado Tuvieron un romance Eso es mito Es parte del mito Un pito Se cayeron mal Un mito que surgió de un pito Durán lo dice Se cayeron mal Martín Adán lo mandó al carajo Compárenos Pero a ver Diego Donde encuentran tu trabajo Para ir despidiéndonos En Facebook nos ubican con el nombre de Pop y Rock Peruano 1980-1990 Somos un fanpage Ahí tenemos amplia información detallada Con material extraído de diarios Revistas de aquella época En los cuales ustedes pueden comentar y compartir No se olviden Pop y Rock Peruano 1980-1990 Fanpage Ahí estamos Excelente muchachos Entonces ya con eso Algo más Ya saben Subculturas contemporáneas Cuadraturas de la Bueno Seguir a Radio Cuartel TV Porque eso Sí A Radio Cuartel TV Muchas gracias Esperemos Esperemos poder encontrarnos En otra ocasión Para hablar de otra cosa Y esperamos Esperamos Llevar el libro A algunos lugares Del país También Estamos haciendo un archivo Y pues Ahí conversando El libro Trata sobre Lima En general No hablamos Pero de hecho Yo creo que las culturas De alguna manera Se reproducen rizomáticamente O fractalmente Más bien Entonces lo mismo va a pasar En En Huancaio Había muchos conciertos Subtes Por ejemplo En Arequipa Había una movida subterránea De hecho Coco Herrera Es un gran conocedor Del tema Porque él ha integrado Varias bandas Así que sería un buen punto Promocionar esta publicación En Arequipa Hay bandas en la Ciudad Blanca Que tienen la influencia De leucemia Narcosis Guerrilla urbana Escuela cerrada Y autopsia Puede dar paso a que se escriban Exactamente En Arequipa ya comenzaron a escribir En Ica también En Juliaca también Ya hay una literatura rockera Pero ahora Aunque incipiente Pero la hay Y eso es un paso fundamental Para que otras personas Que vivieron el movimiento O otras personas que no Como es mi caso Nos animemos a escribir En mi caso Yo estoy trabajando En lo que se llama El diccionario enciclopédico Del pop y el rock Hecho en el Perú 1980-1990 Una ficha completa Con todas las bandas Activas en dicho periodo En este caso Es un mapeo De la contracultura En Lima En Lima En general En general En todos los distritos Digamos En algunos Bueno En Lima En el centro de Lima Y en Lima en general Claro Entonces ya saben gente Cerramos El último Mañanero nocturno Del año Ya se vienen las fiestas Hay que estar ahí No con la familia Ya saben donde adquirir el libro Y cualquier cosa Nos escriben Y nosotros nos comunicamos Acá con Fernando Con Miguel O con Diego Y estamos ahí En Instagram Y acá en Youtube Twitch Facebook Mi hermano Sebastián ¿Cómo vamos ahí en controles? ¿Nos vamos con minutos de silencio? Vamos mi hermano Ese es un tema Que hemos sacado Ese es nuestro segundo single Ya se vienen dos temas nuevos Aquí Radio Cortel TV Ya saben gente Somos un laboratorio creativo No somos ni radio Ni televisión Hacemos contenido Para compartirlo Contando historias Acá vive una buena historia Gracias Diego Gracias Miguel Y gracias Fernando Por la oportunidad Acá a compartir Y eso Gracias Nos vamos gente Un minuto de silencio Chao mañana Bacán Gracias Vamos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!